Con el nuevo año y el inicio del año fiscal entran en vigencia varios de los cambios establecidos en la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Uno de ellos, el pago del impuesto a la renta. Así, desde este mes, todos aquellos que están bajo relación de dependencia y que ganan más de 2 mil dólares mensuales, destinarán más de su sueldo para el pago de este tributo. Por ejemplo, si usted tiene ingresos al año de hasta 24 mil dólares menos el aporte al IES, su base imponible es de 21 mil 732 dólares, el quinto escalón de la tabla vigente. Y debería pagar un impuesto a la renta anual de 949 dólares con 40 centavos, más la fracción por el excedente, en total 964 dólares con 70 centavos. Ese valor puede ser menor al aplicar la reducción por gastos personales, en este caso del 10 por ciento, y su impuesto a la renta disminuye de 964 a 464 dólares anuales, que mensualizado representan 38 dólares con 67 centavos. Otro ejemplo, usted tiene ingresos mensuales de 3 mil dólares o 36 mil dólares al año. Se le resta el aporte al IES y según la tabla debería pagar un impuesto a la renta anual de 2 mil 643 dólares, pero si presenta gastos personales por 5 mil dólares, se le hace una rebaja de 500 dólares y su impuesto pasa a 2 mil 142 dólares con 30 centavos al año. Los contribuyentes con relación de dependencia deben presentar este mes a su empleador una proyección de gastos personales. Con este cambio en el cobro del impuesto a la renta, el gobierno aspira a recaudar 100 millones de dólares este 2022. De un monto parcial de pago de sobornos que supera los 2.6 millones de dólares a ex directivos del ISPOL y sus familiares, la justicia estadounidense ha entregado documentos que muestran la ruta del dinero del Seguro Social de la Policía. La asistencia penal internacional de Estados Unidos abre una gran cantidad de frentes, cuyo denominador común es Jorge Chérez y las oscuras inversiones en el ISPOL. Un documento inicial daba cuenta de varias transferencias hacia Australia, la beneficiaria, una funcionaria de rango medio en el ISPOL. Las sorpresas apenas aparecían. Que no hayan tenido miramientos ni siquiera para incluir a sus propias hijas en estas trafacías. Resulta que en la formulación de cargos del señor Chérez, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya mencionaba que se recibieron pagos por 114 mil dólares para la hija del principal directivo del ISPOL. Ahí lo mencionaban con datos generales sin particularizar. Seguido el rastro aparecieron estos documentos. Las transferencias y giros hacia Australia tenían como beneficiaria a la hija del director del ISPOL. Sí, la misma que también era funcionaria de la institución. El 22 de noviembre del 2017, 28 mil 382 dólares. El 29 de noviembre del mismo año, 43 mil 248 dólares. El 12 de diciembre del 2017, 42 mil 533 dólares. Más de 114 mil dólares recibidos en Australia, lugar en el que la beneficiaria pagó su maestría. A la señorita Gabriela Proaño Larco, hija de David Iván Proaño Larco, claro, mañana nos justificarán, dirán que el señor Chérez le estaba patrocinando la educación. Y esto es gratuito. Esto es a cuenta de que una joven profesional que meses atrás había graduado de la Universidad Católica, el señor Chérez le consideró como una junior para su staff. Lo cierto es que Jorge, el mago Chérez, tras recibir por supuestas inversiones más de 900 millones de dólares del ISPOL, repartió cheques sin discreción alguna. Entre los beneficiarios están sus padrinos en la ruta de la estafa. El exdirector de riesgos del ISPOL y su familia, John Luzuriaga. Y el ex titular de la institución, David Proaño, y su familia. Y de esta forma, la lista de beneficiarios del dinero de los afiliados de la policía se revela de a poco. Tras 15 días de vacancia legislativa y otros 3 días más por el feriado de fin de año, los asableístas retoman sus actividades este lunes. Una de las primeras actividades será hacer una evaluación al trabajo de las comisiones. Algunas mesas legislativas, como la de seguridad ciudadana, tienen proyectos pendientes que esperan ser analizados en estas primeras semanas. Código orgánico de seguridad del Estado, a la ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, al uso progresivo de la fuerza, a la de vigilancia y seguridad privada y a la ley de desarrollo fronterizo. Está el informe para primer debate de la ley de pandemia que fue elaborada por la Comisión de Salud, el mismo que tiene algunos cuestionamientos. Se va a tratar de poner límites a las cosas, de que realmente los estados de excepción ya sean científicamente considerados. La agenda tiene que sumar los proyectos del Ejecutivo que empezarán a llegar desde la primera semana de enero. Por ejemplo, se trata del proyecto de inversiones. Se estaría votando la primera semana de febrero y posteriormente llegaría para la segunda semana de febrero en materia laboral, lo que sería la reforma, la cual se estaría votando para el mes de marzo. Se espera que la primera convocatoria al Pleno Legislativo sea este 4 de enero. Fue el presidente del Consejo del Directorio del IES el que informó que la deuda del gobierno con la institución y con el seguro de salud asciende a 8.175 millones de dólares. Hay una voluntad política de pagar la deuda. Primer punto. Segundo punto. La deuda tiene que ser conciliada, porque en el tema de salud esa deuda tiene que ser auditada. Estamos buscando los mecanismos para que esa deuda sea del mismo valor entre las dos instituciones y podamos acordar un mecanismo de pago. Y vamos a tener que ser lo suficientemente creativos para encontrar una solución definitiva a esta deuda que se ha venido acumulando. Solo en el Fondo de Salud se adeuda 4.414 millones de dólares. Advirtió que esta es una deuda que debe empezar a pagarse para que el seguro de salud funcione. No se paga la deuda, vamos a estar en un lío muy grande. Y eso lo conocemos todos y no queremos llegar a ese punto. Dijo esto en la entrega de medicamentos al hospital Carlos Andrade Marín de Quito, que tuvo un periodo de escasez. Esta es la medicación que en el Andrade Marín se vuelve imprescindible y es la medicación que no la teníamos. Hemos logrado paliar ese desabastecimiento. No vamos a tener problema de desabastecimiento. Esto no se puede permitir nunca más. Son medicinas para pacientes oncológicos con enfermedades raras y huérfanas. Desde esta semana ya pueden acudir a retirarlas. Incluso se prevé llegue otro cargamento de medicinas en esta primera semana de enero y con esto se normaliza hasta marzo o antes el desabastecimiento que se registró. No puede volver a ocurrir que los pacientes tengan que mendigar, que los familiares tengan que cruzar la calle y comprar en la farmacia medicamentos. Ha sido más de un año de lucha y ya se ve al menos más esperanza. 35 hospitales de la red del IES recibieron estas medicinas. Este mes el presidente Joe Biden cumple un año en la presidencia. Omicron es una fuente de preocupación. Arrastra aún la batalla contra el COVID-19 y un nuevo repunte de casos. En el camino se sumó una inflación histórica. El futuro del mandatario depende de lo que logren en los próximos meses los demócratas que controlan el Congreso. Este plan de Build Back Better que quieren establecer yo creo que sí levantaría la popularidad del presidente muchísimo. Lo que pasa es que no se sabe si lo va a lograr. Se refiere al plan social estancado en el Senado por uno de los suyos. El demócrata John Manchin dice que es mucho dinero y aumentará la deuda nacional. Ni el presidente ni los demócratas logran que respalde la propuesta que haría inversiones millonarias en proveer programas de preescolar gratuitos, extender crédito tributario por hijo, vivienda asequible y reducción al costo de las medicinas y licencia de pago laboral de cuatro semanas. Otro reto y quizás el más importante para los demócratas son las elecciones de noviembre y puedan mantener el control de ambas cámaras en el Congreso. Por eso apura a los legisladores demócratas aprobar una reforma al sistema electoral para garantizar el acceso a las urnas de todos y así dar frente a las leyes estatales impulsadas por los republicanos que puedan perjudicar a las minorías. Ya son 16 estados que han pasado leyes más restrictivas para poder votar. En algunos han reducido las horas de votación. Mientras y con pocas posibilidades queda un alivio migratorio para millones de indocumentados. Los demócratas no han tenido éxito en sacar ninguna propuesta adelante. Ver un liderazgo que empieza en el presidente Biden y es cambiar la narrativa en torno a la migración. No representamos una carga, no somos un mal que Estados Unidos tiene que tener. Para los demócratas una larga lista de pendientes difíciles y poco tiempo para lograrlo. Gracias por ver el video.